¡Suscríbete al canal! 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 que siempre se manejó con un secretario, que era el que él tenía. ¿Un secretario de Estado? No, no, el secretario de Estado, el asistente del presidente. Don Freddy, ¿te sabes otro, cómo le digo, director o ejecutivo, que también termina teniendo mucha preponderancia y conociendo siempre las empresas? Y es por la naturaleza del contador. Obligatoriamente el contador tiene que tener relaciones para poder asentar las actividades. Entonces termina obligatoriamente conociendo las empresas. Ahora, ese es un trabajito que yo no sé. No. Por lo menos yo no nací para eso. Es un trabajito terrible, Don Freddy. Sí, mire, Mundo, ayer ocurrió una, bueno, para cerrar el tema de la secretaria, felicitar a todas las secretarias del país que se desempeñan como tales, porque hoy es su día y uno tiene que darle ese cariñito. Sí, no, y la verdad es que se lo merece. Sí, mire, hoy está, se mueve mucho, tanto en las redes como en la prensa tradicional, la tragedia que ocurrió ayer en Bonao, donde un señor mató tres personas y dio cuatro. Y hay un video ahí que es muy revelador de lo que es la ineficiencia de la policía. Que el tipo cuando mata a los dos primeros, sale caminando con el arma en las manos y hay dos policías y lo deja que siga y mata a otro más para adelante. Y lo deja que siga y mata un huachimán. No, pero no puede ser. Y entonces eso a mí me dio mucha pena porque ahí se ve la inoperancia, la poca capacidad que tiene nuestra policía para resolver ese tipo de problema. O sea, un hombre que mata a dos personas y sigue con el arma en la mano caminando y ellos no le hacen nada. El hombre se fue de ahí para otra parte y allá mató a otro. Increíble eso. Entonces, hablando con el corresponsal de hoy mismo la Super 7 en La Vega, él no narraba que todo fue por un caso pasional. Él tenía su esposa y tenía una amante y la amante llamó la esposa. Y se da esa cosa que se da en la disputa. Como es normal, un lío. Sí, un lío. Entonces, cuando el hombre llega a la casa, la esposa le dice, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos tú y yo. Porque me llamó una persona que se llama así, 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 que es tu amante y me emplazó. Entonces, yo eso no te lo puedo hacer que era a ti. Y lo despachó. Ahí fue entonces, le pegó un tiro a la mujer y salió por donde la otra también. Y le dio un tiro a la otra. También. Pero qué loco. Y en el camino había un watchman que le cerró el paso y también le pegó un tiro. A un hijo de una de las mujeres también le pegó otro tiro. ¿Pero era hijo de él también? No, hijastro. Hijastro. Oye, qué cosa. Pero una tragedia grande y entonces eso está ocurriendo aquí en el país. Pero la verdad lo penoso es que haya cerca policías, de seguro oyeron el disparo, lo vieron que salió con el arma en la mano y no hicieron nada. No. Increíble, eso es increíble. Pero es que llaman a la policía. La policía llegó después que mató a la primera persona. Y aún así lo dejó salir. Y aún lo dejaron salir y no le hicieron nada. Increíble eso. Entonces eso es lo que yo digo, mundo amable televidente, que nosotros carecemos de una policía eficiente, capaz de enfrentar eso. Porque ahí hubo por lo menos dos muertes que pudieron evitarse si ellos hacen el trabajo que les tocaba hacer. No, aquí no hay seguridad, don Freddy. Y entonces... Mire, don Freddy, después de lo que pasó el sábado de ayer, ya yo no creo. Después del robo que hubo en San Francisco de Macorís, a eso hacen nada. Creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Don Freddy, mire, la gente como que no lo ha dado a meter eso, pero si usted lo piensa bien. Ir a una actividad del presidente reunido con la crema innata... 23 vehículos. ¿Eh? Rompieron 23 vehículos. 23 vehículos a empresarios, la crema innata de la producción de la zona norte, la zona más productiva, y que puedan entrar... No, pero además, yo he participado en... porque eso le llaman la fiesta del arroz. Oye, oye. Porque es el inicio de la cosecha de primavera. Y tradicionalmente se hace cada año en una finca diferente. Yo he participado en dos. Ok. Y en una que participó, fue en una de... el que era ministro de Agricultura... Don Freddy, la próxima vez que lo inviten, yo sé que usted es un hombre de mucho poder aquí, de mucha influencia. Lleva su vehículo que se lo va a robar. Pero les voy a contar una cosa que me pasó en una de esas fiestas. Son tantos los vehículos que van, que yo tuve que dejar mi vehículo como a un kilómetro y llegar a pie al sitio. Porque es un sector pudiente. Claro. Y entonces, donde va el presidente, esa gente va... Ni se diga. Y no hay parqueo para tantos vehículos. Pero se supone, se supone, que como se sabe que hay mucha gente, que va el presidente de la República... Que haya seguridad. Que debe haber alcance, tiene que haber una seguridad que controle por lo menos 15 kilómetros cuadrados. Sí, 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 es correcto. Porque todo vehículo ahí tiene que estar más seguro que en su propia casa. Bueno, pues fíjense cómo estamos hablando. De un tema pasamos al otro. Y es con el mismo tema de la inseguridad. La inseguridad. Y la ineficiencia de las autoridades que tienen que ver con el orden público y la protección a la propiedad privada. Exactamente. De la vida humana. Entonces es una pena. Porque, don Freddy, fíjense una cosa. Lo que pasó con la esposa, bueno, eso quizá nadie lo pudo evitar. Ahora, las otras muertes sí se pudieron evitar. Sí, 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 sí. Después que sonó el primer disparo, o los primeros disparos que provocaron la muerte de la esposa, ya el Watchman y la amante. Debieron salvarse. Debieron salvarse. Si las autoridades actúan adecuadamente. Así es. Bueno, pues así anda la cosa con el tema de la seguridad en el país. Yo quiero, mundo, amable televidente, después de estos dos temas que hemos tratado, el tema del día de la secretaria y el tema de la inseguridad que hay en el país, el caso de la tragedia de Bonao ayer, pasar a un tema importante que es del aspecto internacional. Atención al jovencito de los videos. Quiero que se consiga la foto del presidente Xi Jinping de China con el presidente Zelensky de Ucrania. Porque Xi Jinping, ahí está la foto. Hoy se produjo, y esa es la noticia principal del día en el orden internacional, una llamada que duró por lo menos tres horas entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. En la continuación de la dirigencia que está haciendo el presidente chino para propiciar una mesa de negociación en busca de la paz de la guerra que hoy tiene 426 días que se inició. Y por lo menos, por lo menos, 250 mil personas han muerto en esa guerra en 14 meses. Y esa conversación es importante porque ya el presidente chino... Y Ucrania está destruida. Destruida prácticamente. Esa conversación de hoy es importante porque ya el presidente chino viajó a Rusia. Ahí se reunió con el presidente Vladimir Putin, que es el agresor, el que comenzó la guerra, el que invadió a Ucrania. Y ya Xi Jinping conversó con él y le faltaba dar el siguiente paso, que era conversar con la otra parte envuelta en la guerra. Bueno, fue una conversación muy llevadera, que se extendió por un poco más de tres horas y que además fue de tan buena voluntad que ambos países que no tenían relaciones diplomáticas. Hoy el presidente Zelensky designó un embajador en China y China designó un embajador en Ucrania para que vean que realmente hubo fruto en esa conversación. Por lo menos fue cordial, se avanzó en el tema. Ahora falta ver cuál será el siguiente paso. En el camino de esa conversación, recuerdan ustedes que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que ha estado recientemente en China, dice que quería sumarse a los esfuerzos en busca de la paz en Ucrania. Y ojalá que pueda integrarse a ese camino que está recorriendo el presidente chino en busca de la paz. Ojalá que sea así, ojalá que se unan muchos esfuerzos, especialmente de los países con mayor influencia a nivel global, los países que pueden lograr que se logre la paz. Yo creo que ese es un mensaje de buena voluntad de establecer embajadores de ambas naciones, cada uno enviar para allá. Ahora, mi gran pregunta, don Fred, ¿y Estados Unidos cómo va a ver eso? Eso de que haya decidido Ucrania enviar un embajador. No, porque todo lo que se haga en este momento por la paz es valedero y nadie quiere la guerra excepto Putin. Pero las otras partes no quieren la guerra. Estados Unidos está envuelto en ese conflicto porque ya le ha dado la mano a Ucrania para que se defienda del agresor que lo invadió. Bueno, ojalá, ojalá que sea así, pero usted sabe que realmente ahora mismo el archienemigo de Estados Unidos realmente no es Rusia, es China, porque le está... En el orden comercial. En el orden comercial. No, porque China no busca pleito con nadie. China solo tiene una base militar en el mundo, fuera de su territorio. Así es. Entonces, China cree en dominar el mundo desde el punto de vista comercial. En la denominada ruta de la seda, que ha venido lográndola con las inversiones que está haciendo en diferentes partes del mundo. Incluso ya en América tiene mucha influencia. Tiene grandes inversiones. En Brasil, por ejemplo, que es parte del denominado BRICS. El caso es que yo tendría que ver, ojalá que estaba equivocado, pero posiblemente a Estados Unidos no le gustó eso. Aunque, yo viendo el punto de vista de Ucrania, yo imagino que ya los ucranianos, Zelensky está loco por terminar con esta guerra. Y también Rusia. Aunque haya sido el agresor, pero evidentemente que esa agresión le ha salido cara. Porque a lo mejor Rusia pensaba que iba a terminar mucho antes la guerra y no ha sido así, gracias a la solidaridad que ha tenido Ucrania con el mundo, que le ha permitido mantener esa guerra, porque ha recibido recursos económicos y ha recibido recursos militares que le han permitido mantener la guerra. Pero una guerra que se mantenga por mucho tiempo, lo único que va a llevar es más muerte y mucho más pobreza y va a debilitar más, no solamente a los que están luchando, sino incluso el mundo, porque el mundo está pagando por esta guerra. Así es. Con el permiso suyo de nuestro televidente, vamos a hacer la pausa, vamos a ver un mensaje comercial y ya regresamos.